8 primos luisa may alcott capítulo 6 el cuarto del tío alec poco después de comer y antes de que hubiera conocido del todo la mitad de sus pertenencias el doctor alec le propuso un paseo para llevar la primera partida de obsequios a las tías y los primos rosa estuvo conforme en ir más que nada por su ansiedad en probarse un cierto albornoz extraído del cajón el cual no sólo tenía una caperuza preciosa sino que estaba lleno de borlitas que pendían en todas las direcciones el coche se hallaba atestado de paquetes y aún el asiento de ben estaba ocupado totalmente de masas indias un barriete chino de tamaño colosal y un par de cuernos brunidos provenientes de áfrica el tío alec muy azul en las ropas y muy moreno en la cara sentábase muy en esto contemplando con interés los lugares conocidos mientras rosa que se notaba extraordinariamente elegante y cómoda se reclinaba en el asiento envuelta en su capa suave e imaginando ser una princesa de oriente que realizaba un viaje real entre sus súbditos en tres de los sitios sus visitas fueron breves pues la tía mira estaba peor que nunca del catarro la tía clara tenía muchas visitas y la tía juana denotó marcada tendencia a hablar de población producciones y política de europa asia y áfrica lo cual causó desazón al propio doctor alec motivando el que sintiese deseos de salir de allí lo antes posible ahora dispondremos de tiempo dijo rosa emitiendo un suspiro de satisfacción al tiempo que subía en la colina por la cual se iba a casa de la tía jessy confío que los chicos estén en casa he dejado esto para nuestra última visita con la expresa intención de que pudieras encontrar a los muchachos de vuelta de la escuela si allí está jamie en la puerta mirándonos y no tardaremos en divisar todo el clan siempre andan juntos apenas jamie vio quienes llegaban silbó con toda la fuerza de sus pulmones y el eco le devolvió un silbido desde el prado la casa el granero al tiempo que los primos salían de todas partes gritando viva el tío alec corrieron en dirección al carruaje como bandoleros de caminos y lo despojaron de todos los paquetes tomando prisioneros a los ocupantes y marchando con ellos a la casa en medio de un enorme alboroso mamá mamá aquí vienen cargados de regalos baja a ver esto enseguida pronto vociferaron will y george cuyos gritos se mezclaban con los ruidos del papel al rasgarse y las cuerdas que los chicos cortaban sin cuidado ninguno todo lo cual no tardó en crear un caos en el cuarto descendió la tía jessy con su hermoso gorrito puesto en la cabeza de cualquier manera y una cara tan sonriente que el tocado de la cabeza en vez de quedarle mal le sentaba admirablemente bien apenas tuvo tiempo de saludar a rosa y al doctor antes de que los chicos estuviesen en torno suyo exigiéndole todos a un tiempo que mirase esto o aquello y pidiéndole que se alegrara pues ella iría a medias en todo los grandes cuernos fueron blandidos en torno suyo como si se tratase de lanzarla al techo de una cornada las masas volaron cerca de su cabeza como aparente riesgo de hacer un desaguisado y un extraño conjunto de cosas provenientes de los cuatro puntos cardinales llenó su regazo mientras siete diablillos transportados de alegría hablaban todos a un tiempo pero le gustaba claro que sí allí se quedó sonriendo admirándolo todo y pidiendo explicaciones sin que el bullicio le aturdiera un bullicio tal que rosa tuvo que taparse los oídos y el señor alec amenazó con marcharse si la vara honda no cesaba la amenaza surtió efecto y mientras el tío recibía las gracias en un rincón la tía escuchó una cierta confidencia en otro bueno querida qué tal pintan las cosas presumo que mejor mucho mejor que hace una semana o tía jessy creo que voy a ser muy dichosa ahora que el tío ha venido hace las cosas más raras del mundo pero es tan bueno que no puedo menos de quererlo dijo acercándose más a jessy y rosa siguió hablándole casi al oído y contándole todo lo sucedido hasta rematar con el detalle emocionante del cajón me alegro muchísimo rosa pero debo prevenirte una cosa no dejes que el tío te mime demasiado es que a mí me gusta que me mime en tía no lo dudo pero si no estás mucho mejor cuando finalice el año le echarán la culpa al tío y su experimento habrá fracasado sería una lástima no es verdad sobre todo que quiere hacer por ti y no podrá hacerlo si su buen corazón le anula el juicio sereno no se me había ocurrido y procuraré no dar lugar a quejas pero qué debo hacer yo para eso preguntó rosa con ansiedad no protestando cuando intente hacer algo bueno obedeciéndolo con voluntad y buen ánimo y hasta haciendo algún pequeño sacrificio por su bien lo haré claro que sí en el caso de que me encuentre en alguna dificultad puedo recurrir a usted el tío me dijo que lo hiciese y creo que no debo tener miedo no te preocupes querida este es el sitio en que mejor pueden curarse las pequeñas molestias y creo que para eso estamos las madres en el mundo dijo la tía jessy llevándole a sus hombros la cabecita rizada y mirándola con una expresión de ternura que demostraba cuánto sabía de esos remedios que los niños necesitan más tan dulce y sedante fue la sensación que rosa quedó embelezada y ensimismada hasta que la vocecita dijo mamá crees que a poke y le gustaría algunas de mis conchillas rosa le ha dado a fin y varias de las cosas lindas que tiene y creo que ha hecho muy bien puedo hacerlo quién es poke y preguntó rosa levantando la cabeza y denotando la curiosidad causada por el extraño nombre mi muñeca quieres verla preguntó jamie el cual estaba muy impresionado por todo aquello que había escuchado acerca de la adopción sí me encantan las muñecas pero no se lo digan a los chicos porque se burlarán de mí no se ríen y con mi muñeca juegan siempre pero a quien ella quiere más es a mí dijo jamie a tiempo que corría en busca del objeto apreciado traje mi muñeca vieja pero la tengo escondida porque tengo demasiada edad para jugar con esas cosas pero estoy tan encariñada con ella que sería incapaz de tirarla dijo rosa continuando sus confidencias en voz que parecía un suspiro puedes venir a jugar con la de jamie siempre que quieras dijo la tía jesse sonriendo consigo misma en aquel momento volvió jamie y rosa interpretó el sentido de la sonrisa pues su muñeca vino a ser una niña muy gordinflona de cuatro años que correteaba velozmente y se encaminó con resolución hacia las conchillas de las cuales tomó un puñado muy grande a tiempo que decía riendo y enseñando sus dientes blancos todas para dime y para mí para dime y para mí esa es mi muñeca verdad que es bonita preguntó jamie observando con orgullo a la niña con las manos cruzadas a la espalda y las piernas muy abiertas actitud varonil que había copiado de sus hermanos es una muñeca encantadora porque la llamas porque preguntó rosa porque es tan curiosa que siempre está metiendo la naricita en todo y como paul pray no resultaba adecuado a los chicos se les ocurrió llamarla porque no es un nombre bonito pero es un cambio muy expresivo y estaba en realidad bien aplicado pues después de haber examinado las conchillas se dedicó activamente a hurguetearlo todo y prosiguió sus investigaciones hasta que archi la sorprendió chupando sus piezas de ajedrez para ver si eran de azúcar también encontraron dibujos en papel de arroz arrugados en sus bolsillos y poco faltó para que reventase el huevo el huevo de avestruz de will cuando quiso sentarse encima oye sin llévatela es más mala que el cuco y no es posible que la tengamos aquí ordenó el hermano mayor tomándola y pasándola al pequeño quien la recibió con brazos abiertos y dijo tengan cuidado en lo que hacen porque estoy pensando adoptar a poke como rosa adoptó a phoebe y entonces ustedes los grandotes tendrán que portarse muy bien con ella adóptala así y te daremos una jaula para que la metas dentro o de lo contrario no vas a tenerla contigo mucho porque cada día está peor y archi se volvió junto a sus camaradas mientras la tía jesse anticipando un trastorno propuso que jamie devolviese su muñequita a su casa pues de allí la había traído y era hora que la visita tocase a su término mi muñeca es mejor que la tuya no es verdad porque sabe andar charlar cantar y bailar y la tuya no esto lo dijo jamie con orgullo contemplando a su poke que en aquel momento ejecutaba unos pasitos de baile y tarareaba un cuplet muy conocido después de esta pomposa exhibición la nena se retiró acompañada por jamie los dos hacían un ruido ensordecedor soplando en las conchillas tenemos que irnos rosa porque deseo que estés en casa antes de la caída del sol dijo el doctor alec cuando la música se perdió en la distancia vienes a dar un paseo jesse no gracias pero como adivino que los chicos quieren distraerse un poco propongo que ellos te acompañen y se vuelvan desde la puerta esto último no se permite más que los días de fiesta alerta chicos exclamó archi no bien la tía jesse hubo pronunciado las palabras anteriores botas y monturas y listos todos muy bien y al instante no quedó más rastro de ellos que el desorden y la suciedad en el piso la cabalgata descendió la montaña con tal paso que rosa tuvo que asirse con fuerza del brazo de su tío pues los caballos viejos y gordos se espantaron de las monerías de los ponis que no hacían otra cosa que saltar en torno de ellos y así siguieron a la máxima velocidad que les fue posible el pequeño cochecito de los chicos iba adelante pues archi y charlie despreciaban a los ponis desde que tuvieron a su disposición el coche mayor ben se divirtió mucho y todos hicieron locuras dando motivo a que rosa declarase que el nombre de circo les estaba muy bien aplicado al llegar a la casa descendieron y separaron tres a cada lado de la escalera en la actitud marcial mientras su señoría era acompañada con gran elegancia por el tío alec luego el clan saludó y volvió a montar a la orden de mando hecho lo cual con un restallido de la fusta el coche inició el regreso por el camino en lo que ellos consideraban un perfecto estilo árabe ha sido espléndido tío pero se lo digo ahora que ya ha terminado cinco tratiempos expresó rosa subiendo los escalones a saltos inclinando la cabeza para ver mejor cómo se movían las bolitas te conseguiré un pony en cuanto estés algo más fuerte dijo el tío alec sin dejar de mirarla sonriente o no sería incapaz de cabalgar en uno de esos espantosos caballitos revuelven los ojos y se mueven de un modo que me moriría de espanto grito rosa entrelazando las manos trágicamente eres cobarde tratándose de caballos si no lo pienses más entonces ven a ver mi nuevo cuarto y la guío escaleras arriba sin volver a hablar mientras lo seguía rosa recordó la promesa hecha a la tía jesse y se arrepintió de haber rechazado la propuesta del tío mucho más se afligió cinco minutos después y con sobrado motivo fíjate bien en todo ahora y dime qué te parece dijo el doctor alec abriendo la puerta y dejándola entrar delante de él al tiempo en que phoebe descendía por la escalera cargada con un tacho de basura rosa llegó hasta el medio del cuarto permaneció quieta y miró en torno con ojos que revelaban su sorpresa todo estaba cambiado aquella habitación había sido construida encima de la biblioteca para satisfacción de un capricho pero durante muchos años estuvo sin utilizarse salvo por navidad cuando la casa se llenaba de gente tenía tres ventanas una que daba el este en dirección a la bahía una al sur donde los algarrobos balanceaban sus copas y otra al oeste hacia las colinas y el sol de la tarde a la luz rojiza del crepúsculo el cuarto tenía un brillo de encantamiento se escuchaba el dulce murmullo de las aguas lejanas y un petirrojo gorjeaba buenas noches entre los árboles en flor rosa vio y oyó primero estas cosas embriagándose en su belleza con el instinto rápido de los niños luego atrajo su vista el aspecto alterado del cuarto que antes estaba tan lleno de cosas tan silencioso y abandonado y ahora aparecía iluminado de luz y acogedor en su lujo sencillo cubrían el piso alfombras de la india y se veían algunas esterillas alegres los morrillos antiguos brillaban en el hogar donde un fuego alegre ahuyentaba la humedad de la habitación cerrada tanto tiempo por todas partes había sillones y sillas de bambú y en coquetos rincones se veían mesitas muy raras en una de ellas había un canastillo precioso otra hacía de escritorio y sobre otras se encontraban varios libros en una entrante estaba la cama limpia y estrecha y sobre ella una virgen encantadora el biombo japonés plegado parcialmente permitía ver un juego de toilette de colores azul y blanco puesto sobre una tapa de mármol y allí estaba cerca la bañera con sus toallas turcas y una esponja tan grande como la cabeza de rosa al tío debe gustarle el agua fría tanto como a los patos pensó rosa y se estremeció al solo pensarlo luego su mirada se posó en el alto gabinete donde la puerta entreabierta dejaba ver una tentadora serie de cajones estantes y rinconcitos que tanto apasionan a los chicos qué lugar admirable para mis cosas nuevas pensó rosa preguntándose qué guardaría su tío en aquellos escondrijos o qué hermosa mesa de toilette fue su nueva exclamación mental en tanto que se acercaba al sitio misterioso encima colgaba un espejo antiguo y redondo con un águila dorada en la parte superior la cual sostenía en su pico el nudo de la cinta azul unida a la cortina de muselina que pendía a ambos lados de la mesa sobre la cual había pequeños cepillos de mangos de marfil dos delgados candelabros de plata una caja de cerillas hecha de porcelana varias bandejitas para objetos diversos y lo más interesante de todo un almohadón azul de seda bellamente adornado con encaje y pequeñas rosas en los ángulos el almohadón sorprendió un tanto a rosa en realidad toda la mesa le causó asombro y sonriendo con astucia pensaba el tío es un hombre muy elegante pero yo no lo hubiera adivinado jamás mientras tanto el tío alec abrió la puerta de un armario grande y moviendo la mano al desgaire dijo a los hombres nos gusta tener mucho lugar para nuestras chucherías te parece que debo estar satisfecho rosa miró el interior y dio un salto aunque todo cuanto allí había era lo que corresponde esperarse en sitio tal ropa zapatos cajas y valijas sí pero es que las ropas eran saquitos negros y blancos la hilera de zapatos y botas que se veía debajo no contenía ninguno de los que alguna vez calzaron los pies del tío alec la caja grande de cartón tenía un velo gris que salía de ella y la valija que se hallaba colgada en la puerta era la suya propia con su agujerito en un ángulo entonces paseó con atención la mirada por el cuarto y comprendió por qué le había parecido demasiado coqueto para un hombre porque sobre la mesita de luz estaba su testamento y un libro de oraciones y qué significaban las rositas en los ángulos del almohadón durante un instante de embeleso lo entendió todo y se dio cuenta de que aquel pequeño paraíso estaba destinado a ella y entonces no sabiendo en qué otra manera expresar su gratitud se arrojó al cuello del doctor alec y dijo impulsivamente tío usted es demasiado bueno para mí haré cualquier cosa que me pida montaré caballos salvajes tomaré baños fríos comeré platos de gusto de gusto apestoso y dejaré que las ropas me cuelguen en el cuerpo para demostrarle cuánto le agradezco este precioso cuarto tan hermoso tan encantador te gusta entonces pero has pensado por ventura que es tuyo preguntó el doctor alec al sentarse visiblemente emocionado y sentar a su sobrina en las rodillas no lo he pensado lo sé con certeza lo leo en su cara pero tengo la impresión de que estoy lejos de merecerlos la tía jessy me dijo que usted me mimaría y que no debo permitírselo se me ocurre que tuvo razón y tal vez o válgame el cielo tal vez no debería aceptar este cuarto tan bello y rosa hizo un esfuerzo para no denotarse lo bastante heroica como para rechazar todo aquello apunto una en la cuenta de jessy por haberte dicho eso manifestó el doctor alec queriendo fruncir el entrecejo aunque en el fondo de su alma sabía que todo estaba bien luego sonrió cordialmente y su sonrisa fue como resplandor de sol en su rostro moreno y dijo esto es parte de la cura rosa y te ubico aquí para que de ese modo tomes tomes tres grandes remedios en el estilo mejor y más fácil mucho sol aire fresco y agua fría esto aparte de ambiente agradable y algo de trabajo pues fibi tiene la obligación de enseñarte a cuidar tu propio cuarto y será tu pequeña doncella a la par que tu amiga y maestra te resulta desagradable la idea querida no señor muy pero muy agradable y haré lo más que pueda para ser una buena paciente pero en realidad no creo que nadie sea capaz de sentirse enferma en este cuarto encantador dijo ella emitiendo un prolongado suspiro de satisfacción mientras paseaba la mirada por todos aquellos objetos entonces te gustan mis medicinas más que las de la tía mira y no estás dispuesta a tirarlas por la ventana